Poniendo rumbo al este de Estados Unidos ¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a XCOM 2 y seguimos aquí en la campaña En la campaña, punto, nuevo objetivo adquirido, hemos adquirido un nuevo objetivo para nuestras operaciones de guerrilla contra el comandante Muy bien, destruir el repetidor, objetivo destruir el repetidor alienígena Vale, fácil, un ingeniero, Dr. Maricruz Castillo Destruir el repetidor alienígena Bueno, vamos a probar que tal, la dificultad es fácil Vamos a ver que podemos hacer con esta gente, vamos a cambiarle a esta persona Le vamos a poner el botiquín y ya no podemos hacer nada más, así que iniciamos misión ¡Venga! ¡Vamos para allá! Es un tanto extraño como se juega este juego, pero bueno Tenemos que destruir... Ajá, el... vale, empezar misión Puede ser que haya cambiado esa misión de cuando yo lo dejé la otra vez Jefe central Jefe central ¿Lo oís? Supongo que es un bug Afuera de Kansas City, consejo, disparos en guardia no sufren penalizaciones a la puntería cuando se activan como parte de una emboscada Ya Ya, ya, pero jefe central, no te oigo Un mayor atributo de esquivar puede provocar disparos de roce en los que se produce un daño parcial Bueno, eso está bien Vale Oh, estamos en altura Vale, jefe central, no sé qué dices Vale, tenemos que destruir eso Vale, me parece bien Destruir el repetitivo Antes de que transmita No me digas qué tenemos entonces Si es antes de que transmita, sabéis qué quiere decir, ¿no? Vale, me puedo venir hasta aquí O me puedo venir hasta aquí, por ejemplo Me puedo venir hasta aquí también Me puedo venir hasta aquí O sea que podremos entrar aquí, entiendo Entrar aquí y destruirlos, no sé por qué Seguro que está plagado de enemigos Pero bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a poner... Vamos a mover a esta mujer hasta aquí ¿Es una chica? No, Harald Harald no es una chica Pero... Uh, qué salto, ¿no? Vale, tú ahí Vale, vale, vale Ya empezamos a ver gente Bien, pues te puedes poner en guardia, ¿en serio? Ah, vale Vale, pues... Nada, vamos a mover a este hombre aquí Yo me encargo Dachialio Esto es una mujer Muy bien Oldes, te estás luciendo Vale A ver, a ti ¿A ti dónde podríamos poner? Te podríamos poner aquí Te podríamos poner aquí también Te voy a poner aquí Creo que esto es avanzar muy poquito Pero igual lo suficiente Vale, venga Bajas y te cubres ahí Y tú Te vas a venir aquí En muerte Tú eres la de golpe a cuerpo Pero bueno Usarte a ti Tiene que ser muy complicado La verdad Vale, pues Aquí ve a alguienígena Ah, tenemos ocho turnos Vale Pues nada Tenemos que cuidar de esos ocho turnos Tenemos que ir con muchísimo cuidado Vale A ver, tú Te puedes venir O te puedes venir corriendo hasta aquí Vale, o te podías venir corriendo hasta aquí O subirte incluso ¿Te puedes subir aquí? ¿Te da tiempo? Qué francotirador aquí arriba Me encanta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me han detectado, ¿no? ¡Oh! Esto no lo había visto Bueno, Shen No sé qué dices Y como no sé qué dices Pues nada Pues aquí sigo yo A ver Igual puedes piratear algo de eso Es que no lo sé Vale, vamos a traer hasta... No, aquí nada Aquí la podíamos proteger Pero... ¿Y si la traemos por aquí? No, tampoco Vale, pues Hasta aquí Mira, aquí, aquí, aquí Que es cobertura completa Venga, vamos Vale Vale, tú que estás más atrás Te voy a traer Hasta aquí Yo me encargo Y por último nos faltará La de combate cuerpo a cuerpo Que debería traerla Creo yo Aquí Vale Ubicación completa Venga, vamos No sé si lo estoy haciendo nada bien, ¿eh? Tengo ni idea Lo estoy intentando Eso sí Pero de ahí a que lo esté haciendo bien Vale, a ver Si me muevo Si me muevo hasta aquí Entiendo que no me detectan Bueno, pero me puedo quedar aquí de guardia, ¿no? Vale Tú ves a este Un 71 Y ves Ah, vale Eso se lo puede disparar Pero lo puedes hackear también Lo puedes piratear Si yo ¿Puedo piratear eso? No, no Intenta romper la seguridad De un punto de acceso a la red De forma Con tu gremlin Ah, sí que puedo Sí que podría piratear esto Si lo pirateo, ¿qué pasa? A ver Vale Probabilidad 50% Vale El pirateo El pirateo fallirá Que todos los enemigos ganen una mejora de su defensa y movilidad ¿Vale? Una capacidad de esquivar aumenta Al fallar Efecto de retroalimentación Vale Al fallar Vale O sea que además tendría esto más esto Capacidad de esquivar El soldado aumenta en 33 Durante dos turnos Vale, vale Al fallar efecto de retroalimentación O sea que esto sucede Vale Pues bueno Lo podemos probar Lo podemos probar este Ah, vale Este está bloqueado Vale, retroalimentación Vale, vale O sea este o este Pues nada Por favor, por favor ¡No! Fallido Pues muy bien Me bloquea Adiós ocultación Pues que bien Ahora me ven Bueno, este será el primero en moverse entonces Igual No tiene mucho sentido que dispare de ahí Pero bueno 5 puntos de daño Pues algo, es algo Vale Chute que estamos más o menos a cubierto Ellos mejor, por eso ¡Oh! ¡Qué rabia! Vale A ver Si disparas a este 39, 38 y 12 A ver ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vale, tú Vale, tú Ponte en modo guardia Por favor Vale, tú Por contra Te vas a venir Te vas a venir hasta aquí Y aquí creo que podremos disparar Ya verás Vale, ¿qué es esto? Lanzar granada de fragmentación No, para dentro Para dentro Si yo entro aquí y lanzo esto ¿Qué pasa? A ver Más o menos Vale, o hago daño O vale Pues prefiero hacerle daño al Al bicho ese Exacto, he matado al bicho ¿Veis? Prefería hacer Pues muchísimo antes Matar al bicho Que los otros Pues mira Los otros más o menos 54% Vale, si entro hasta aquí Le puedo pegar Es que creo que pegarle Me vendría bien Corte Quiero pegarle un corte a este 68% A este A este A este Corte Vamos a ver Vamos a ver si puedo Perfecto Bien, bien, bien Igual no se ha quedado En el mejor de los sitios Pero Vale, soldado uno de cadáver Y cogemos Bien Cargador ampliado Y SCP de velocidad Bueno Vamos cogiendo Si por coger que no quede Vale Ascenso conseguido Bueno Me estás encendiendo tú Que es el combate Cuerpo a cuerpo Vale Tira alienígena Se mueven un poco Tenía alguien en guardia Creo Uy, uy, uy Uy, han fallado Menos mal Pues menos mal Que han fallado Vale Y ahora con esta Le puedo disparar Perfecto Que está en guardia Le daré No Oh, sí, sí Sí, sí, sí Lo he matado Sí, señor Blanco abatido Vale Tú calla Vale Le puedes dar 24% Malo Vale Ponte en guardia Entonces Prefiero que estés en guardia La verdad Le puedes disparar 19% Eh Resguardarse Ponte en modo guardia También O vete aquí detrás No Aquí estás en defensa completa ¿No? Y aquí también O te puedes venir aquí Si te vienes aquí Disparas ¿Qué? Mira, estoy jugando un montón ¿Verdad? Hemos venido a jugar Marchando Vente hasta aquí Y ahora dispara ¿Qué dices? Has fallado ¿En serio? Y todo por el pirateo este Vale Con este Si me vengo hasta aquí Igual si le tiro una granada también ¿Sabes? Vamos a probar Si funciona bien Y si no Pues cagada Uf Pues menos mal Que no explote el coche Que no explote el coche Vale Tú te vas a venir aquí Entonces ¿Qué es esto? ¿Para disparar? Te le ha sido bien ¿Qué no? Vale Pues no sé si lo hemos hecho todo a la vez Misión completada Impecable Otra vez El mejor Soy el mejor Continuamos Porcentaje de disparo con éxito 50% Media de daño por ataque 2,5 Media de enemigos muertos por turno 1 Media modificación de cobertura Va más daño infligido Soldado Sarah Weiss Más ataque realizado Soldado Da Chao Liu Buah Pues ha sido la vida Que tener el lanzagranadas Ese ha sido la vida ¿Eh? Alcanzar el rango de sargento No sé qué Los repitidores de radio Reducen el coste de datos Por establecer contacto Con regiones cercanas Pues si no lo hubiésemos liado Yo creo que lo hubiésemos hecho Mejor incluso No estoy seguro Pero Qué bueno que el flancoteador Le haya quitado tanta vida A la alienígena ese Este juego está muy chulo ¿Eh? Está muy, muy chulo Después de semejante misión La moral No os oigo Vale Que pueda extender a alguien Vale A ver Fantasma Uf, como mola esto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Nuevo rango Cabo A ver, fantasma Cuando se revela el pelotón Este soldado sigue oculto ¿Vale? Y más esto la espada Todos los ataques Con la espada Infligen más 2 de daño Exterior Y un matiz de puntería ¿En serio? Ah, vale ¿Qué quiero de esto? Oh, claro Aquí en comando Ah, aquí Seleccione Aquí o no No, aquí no seleccione Vale, quiero Fantasma O espada Fantasma O espada Ostras Me obligan a elegir Que el soldado Siga oculto No sé yo si Me viene bien O prefiero que sea Incompa de cuerpo a cuerpo Matiz de puntería Más 2 de daño extra A ver, fantasma Cuando se revela el pelotón Oh, no sé qué poner Voy a poner más daño No puedes quitar No puedes quitar ni cambiar ¿Seguro que quieres aprender Maestro de la espada? Sí Vamos a ponerle eso Va Y ascendemos a Liu Muy bien El especialista Vale Protocolo de combate Protocolo médico El Gremi puede realizar Acciones de curación En forma remota Enviar al Gremi A un enemigo Para darle una sacudida Que implique daño garantizado Que aumenta Contra enemigos robóticos Prefiero curar O prefiero Sacudidas de estas Dios Qué difícil El protocolo de combate Tiene 2 cargas por misión Si mejoras tu Gremi Se producirá más daño Por carga Vale Ya como cierro esto Si mejoras tu Gremi Se curarán más peces Por carga Curación de Gremi O estabilización Con Gremi No acaba tu turno Cuando lo usas Como tu primera acción Buah Esto es bueno Vamos a hacer la epotitera Vamos a ver No sé Una curandera Creo que me vendrá bien No lo sé Y ya está Y continuamos Están tocados por eso Vale A ver Cargador ampliado Velocidad superior Más tensión de movilidad Simulador de velocidad superior Da al soldado Vale Artefactos recuperados Del lugar De Vale A ver Un cadáver de sectoide Y un cadáver de soldado de Adven Bueno 3 3 soldados ¿No? O tengo 3 en total No sé Ay Nuevo personal adquirido Maricruz Castillo Nuevas oportunidades de personal Escombros alienígenas Indígenas de excavación Vale Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que dar aquí? ¿Y darle a excavar? Suministro por 22 Vale Me parece bien Escava Ah Requiere ingeniero Muy bien Pues está Escava Ah ¿Ya está? ¿Ya ha excavado? 5 días Vale Pues nada Nos volvemos al puente Aquí puedo guardar Aquí puedo guardar Vale Pues mira Guardamos partida La primera vez que guardo yo Vale Nuevo archivo Partida guardada No Se llama Oldest Confirmamos Vale Pues nada Vamos a dejarla aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego